ya me picaba la abeja y por poquitito tuve suerte que no me picara hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de la esperanza de guatemaya 2 bueno pues en esta ocasión venimos nuevamente con doña julia gracias a dios le vino otra ayuda hoy de parte de una colombiana nueva suscriptora bienvenida también a nuestro canal ella tiene 24 años de vivir en tenerife españa le mandamos un saludo hasta tenerife no digo el nombre porque sólo se reportó que le dijéramos una colombiana viviendo en tenerife españa bueno nos acompañan amigos vamos a ir a la con sólo voy a echar la llave porque si no ya no voy a tener carro cuando regrese bueno ahí está vamos nos cuesta llegar por aquí si hubiéramos en carro pero miren aquí la entrada como está quizás mi carro si entra porque es cuatro por cuatro pero allá o bien si entramos diga que mira cómo está o bien lo malo que ya no hay parrilla como para que les suba la llave pero yo digo que si la hacemos hombre pues vamos a de verdad analizar bien estoy pensando que cuando nos vengan a dejar material primeramente dios con la construcción a ver si no no bueno vamos a ver cómo le hacemos pero eso más adelante bueno bueno hay gente buenas Doña Julia, doña Juana Buenas Echame en la mano, Lele Echame en la mano Buenos días ¿Cómo está? Bien por aquí ¿Cuálidad? Sí, así es ¿No está doña Julia por ahí? No, va a salir, ahorita se juega al río ¿Al río? Sí ¿Será que no hace la volada a irla a llamar? No, está bien ¿Sale a dejarnos sus víveres? Está por allá arriba ¿Por arriba está? ¿Está lejos o no? Sí, está por allá Bueno, vamos a acompañar a la esquina A ver, está la volada a irla a llamar ¿Usted es hijo de ella? Sí, mi mamá Ah, bueno ¿Es más grande usted o es más pequeño? ¿Cómo está el rojo ahí? Sí, sí, es más pequeño ¿A usted es más grande? Sí, es más pequeñita salió Ah, salió el más pequeño Sí Bueno, le vamos a dar tiempo aquí Vamos a ir Sí, pues alejó Me gustaría ir, pero dejé la bolsa allá Quería ir a conocer cómo Bueno, quédate aquí mejor, Lely Voy a ir a ver yo allá cómo Cómo hablaba doña Doña Julia Vamos a acompañar aquí al cuate Es que no se podía venir Lely también conmigo Porque Puede haber algún perro ahí que se coma las cosas De lo que traemos a regalar aquí A doña Julia Abuelito ¿Cómo está, abuelita? Bien ¿Cómo está usted? Usted me está sacando No, hombre, no tenga miedo, abuelita Tengo miedo, pues, porque el carpente ¿Dónde va a ir a mandar? ¿Dónde lo va a mandar? ¡No, hombre! No tenga miedo, si yo no soy una persona mala ¿Sabe una cosa? ¿Sabes qué sabe? Nosotros, mire, pues Que me regale para que me saca Mire, pues Oígame Bueno No quiere platicar conmigo la abuelita ¿Cómo? Abuelita ¿No quiere platicar conmigo? Yo me iba a presentar con usted Pero usted me está sacando Vaya, pero yo me iba a presentar con usted Quiero ser su amigo ¿No quiere ser mi amiga? No es enemigo, pero no quiero yo Bueno No fue no, pues Porque ya lo sacó Solo me quería presentar aquí con la abuelita Pero, pues, no quiso No podemos, también Como quien dice Eh Presentarnos a la fuerza Mejor voy a esperar de aquí Que vaya aquí el cuate A llamar a doña Julia Vamos a regresar con Leslie Bueno Quizás Eh Tuvo miedo la abuelita de Pararse a platicar conmigo Así como está el tiempo ahora Pues no es de confiar de nadie Legalmente también Ay Y andamos con una gripe que Con el sol Sentimos que nos agotamos más luego Así es como viven las personas por aquí En este extremo de San Antonio Xuchitepeque Si se pueden dar cuenta Ya quitaron todo lo que es el El cañal Ya está retoñando nuevamente Máximo con el invierno Crece más rápido Pero el invierno llega hasta mayo Y ahí vemos a Lely Como si estuviera triste Estás triste o no ¿Por qué estás triste? Si solo ahí fui Y ya no llegaste hasta el río ¿Ya no? ¿Por qué? Lo que pasa es que iba a platicar Con una abuelita Pero Desconfió de mí No sé Y ya no quise llegar más para allá Porque tal vez Iba a pensar que yo Siguiendo la de ella O algo así Ah bueno Si es cierto Entonces por eso me regresé Ah pero todavía está en el río Donde te quedaste Simón Pero no estás triste Si solo ahí fui Me dejaste solita aquí Comía aunque el chucho me mordiera No hombre Pero no estás triste Ya llegué Ya estás aquí Bueno Vamos a esperar que venga doña Julia Vamos a poner una pausa Y volvemos amigos Bueno amigos Si me apareció doña Julia Viene con tres guardaespaldas La gran bien cuidada Doña Julia Usted viene más cuidada que yo ¿Qué dice? Contra el guardaespaldas ¿Verdad? ¿Cómo se llama? ¿Unos días doña Julia? Ay Dios Ya es mucho nombre Lo dicen Uno día doña Julia ¿Qué tal? ¿Cómo se llama su guardaespaldas? Bien Eso es peligroso ¿Tienen nombre? ¿Cómo se llama? Miguel ¿Nombre? Juan Miguel ¿Miguel y quién más? Miguel Uno se llama Muñeca Pero espérennos Espérennos Usted no deja que hablan los solos Espérense 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 Mira Uno se llama Cindy ¿Uno se llama Cindy? Sí ¿Es hembra? Hembra Otro se llama Miguel Sí ¿Y el otro? Y el otro muñeca ¿Muñeca de trapo o de plástico? Ah pues ahí venía doña Julia Bien cuidada ahí con sus guardaespaldas La acompañan a donde sea que usted vaya ¿Verdad? Sí ¿Y qué trae ahí maíz? Maíz No se hablaban porque tiene maíz Ah bueno ¿Y él dónde trabaja el que estaba aquí? Él vendiendo pan ¿Vende pan en las mañanas? La mañana vende pan ¿Madrugada? Sí Ah bueno Bueno doña Julia Pues nos alegra verla El día de hoy venimos De parte de una colombiana Échale pluma Una colombiana que vive en Tenerife España Tiene 24 años de vivir allá ¿Cómo la ve? Ella es nuestra nueva suscriptora Ya lo dije en un principio del video Pues yo me alegro tanto de que Vengan más suscriptores Uy mira Lesslie poma rosa verde Viste que te dije Que ese palo era de poma rosa Mira Y hay una madura Ay ya pues Miren amigos nosotros aquí a esa fruta le decimos Poma rosa Poma rosa Sí así es su nombre Así le dicen poma rosa Sí ese es el fruto Cuéntenos si en su país hay poma rosa Danos florecitos rosaditas Sí pues Es bien rica esa fruta Qué rica esa fruta De veras Es bien rica la verdad Y casi ya no se miran esos árboles por aquí No casi no Casi no la verdad que no ¿Cómo ha estado doña Julia? Cuéntanos Pues bien Un día bueno Un día más Ah y eso Sí Un dolor de estorno Y mis canillas Se inche Mira Y así voy yo Quien lo manda Ninguno Esta mi hija La juega salió a saber Buscar leña Buscar leña Sí dice Bueno Bueno Será que nos puede traer Un trastecito para echar sus cositas Ah muy bien Qué agradable se siente aquí Porque hay mucha sombra A pesar de que cuando uno ya va caminando En el puro sol Siente un calor insoportable Pero aquí se siente muy rico Ah ni se siente el calor Porque cuando sopla el aire Se siente fresco ¿Verdad? Bueno Vamos a darle paso entonces A la entrega de los víveres De doña Julia ¿Ya había comido hoy? ¿Qué dice? ¿Ya había comido? No ¿No ha desayunado? No ¿Y qué iba a almorzar? No No hombre No Solto aquí con el servicio No pero mire hoy Hoy le trajimos aquí Víveres Para que usted coma algo diferente Muy bien Bye Mire pues Mire pues Si se le antoja coslox Echan un suplastivo Sus coslox Aquí le trajimos leche Mire pues Aquí hay leche Mire Se le antoja coslox De ahí está Si quiere blanquillo También hay blanquillo O como decimos aquí Huevos Vaya Mire ahí salchicha También por si se quiere Ah Con tomate Usted ha hecho Que como que dice Salchicha entomata Creo que le llaman Que se pica Ajá Exacto Vaya ahí está Miren para su almuerzo Bien Gracias Mire para las tijas Al agua Para las tortillas Ahí está Me Traemos un poco de fresco Para que mame Y de postre La manzana Quiere ensalada También hay ¿Cómo se llama esto? Brocoli Brocoli Y si quiere ensalada De ¿Cómo se llama esto? Salahoy Salahoy Este Rony Bueno Me voy a sacar lo demás Mire ¿Y cómo se llama esto? Si no vamos a aburrir a la gente Ahí que nos está viendo Y Mala onda va Mire pues Ya le saqué Aquí arroz Frijoles También hay Para preparar así rapidito Hay sopas Hay más frijol Para que eche el cafecito O es mormona ¿Es mormona usted? No Bueno Mire aquí le traigo más Incaparina Para seguir creciendo ¿Se da cuenta? Para seguir creciendo Bueno Aunque sea para los lados Para que amarre Para que amarre Los huevos Salsita dulce Muy bien Antes de que Entremos a estos víveres Antes de que usted De las gracias Quiero contarle De que Son 300 quetzales En víveres Y 100 quetzales En efectivo Que ahí que se los voy a dar No se me va a olvidar ¿Verdad? Mire pues Aquí también 100 quetzales En efectivo Y 300 en víveres Le vuelvo a repetir Esto es gracias A una colombiana Que tiene 24 años De vivir En Tenerife España Mándale un saludo ahí Y denle las gracias Muy bien Muchas gracias Por este poquito De dinero Se ponen grande Con Dios Muchas gracias Y por mi hermanita Gracias Mi hermanita Todos somos Hermanita aquí De la tierra Todos somos Sí, Jesús Y Padre Santa Yo lo agradezco Muchas gracias Por este granito De arena Gracias Muchas gracias No hay con qué Cómo agradecerte No tenga más palabra Gracias Le doy Por esta linda mañana Gracias Por la seña Y gracias por usted Gracias Gracias doña Julia Lo agradezco Bastante Lo agradezco Mucho No tengo más palabras No tengo nada Disculpa Gracias Doña Julia ¿Quiere que le entre Y una vez los víveres Allá dentro? Sí Vaya Ahí está Vuelvo amigos Muchas gracias Señor Muchas gracias Bueno doña Julia No tenga pena Así como se incha Me cané Y sabe por qué Cada noche Ahí lo dejé en la mesa De una vez Muy bien Gracias Bueno queridos amigos Nos despedimos Con un abrazo Por doña Julia Y Dios Usted sin ganas Me abrazo también Bueno Nos despedimos Desde aquí De la casa Doña Julia Muchas gracias amigos Gracias a la colombiana Que vive en Tenerife Le mandamos un saludo Ahí Y que Dios le dé Muchos saludos Y muchas gracias Por esta gran bendición Que le ha dado A esta familia Muchas gracias Diga adiós por doña Julia Adiós Muchas gracias Adiós Adiós ¿Cómo dicen lengua? ¿Cómo se dice lengua? Adiós 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 Adiós